A ver, ¿quiénes nos visita por primera vez delante de la mano? Por favor, ¿cómo recibimos? A ver, la familia que se ve en el mundo. Bien, muy buenas tardes a todos. Para los que no se conocen, mi nombre está bien. Sí, soy la ciudad de Junti, Nucenas, de Yacucho. Ya duro acá mucho tiempo, allá mi paisano, este Carlitos. Un fuerte aplauso para Carlitos y para ti. Gracias, Carlitos, que conocemos esta gran empresa por motivo de salud. En sí, ya nosotros hemos tenido experiencia en redes de mercadeo. Lo que me llamó la atención es uno, el corazón del doctor Ángel Rey. Es un ser humano, de verdad, maravilloso. Eso me llamó la atención. Él nunca te puede decir cuando alguien está ahí por ahí necesitado, nunca puede decir que no. ¿No? Trae cantada, te toma. Siempre, ¿no? A la mano. Y otro, este, nos comparte por primera vez, ¿no? Mi suegra estaba ya desahuciada. Ya desahuciada ya por la Ciudad de México. Le han dado tres o cinco meses de vida. Ella sufre de fibrosis pulmonar ya de Italia. Entonces, este, lo que nos llamó la atención cuando Carlitos le comenta a mi señora, le dice, Oye, Isabel, he conocido un laboratorio. Cuando escuchamos laboratorio, ¿no? Y las farmacias nos invitan a nuestros laboratorios, cuando llegan a sacar a las medicinas, ¿no? Lo conocemos. Pero escuchamos en el laboratorio y vamos a comentar que el formalista químico no se llamó la atención. ¿No? No pierdes nada. Ya que les ha dicho la mala noticia del médico, entonces no pierdes nada porque no olvidamos los resultados y de repente le puede dar una alternativa. Bueno, no pensamos dos veces. Yo esta vez que estuve trabajando como chofer, este, con los carros amarillos de Huaycán a José Gálvez. Yo le dije a mi señora, ya de inmediato, anda nomás a ver quién es ese doctor. A llevar los resultados a ver qué nos va a decir. No perdemos nada, ¿verdad? Entonces, se entrevistó, chequeó todos los, ¿no? Lo que tenía ahí. Y dijo, cierto, supongo así, pero tu mamita ya no se puede. Es una adulta, pero avanzadito. Pero lo que podemos hacer es lo siguiente, dice. Tu mamita, ¿cuántos años tiene? 70 años. Mira, durante 70 años, todos los organismos han estado intoxicando. Lo que debemos hacer es disintoxicarlo, nutrirlo y regenerarlo, el PAC. ¿No? El PAC es una maravilla. En mi mismo hay que tener resultados. Ya empezamos a dar el PAC, más el multivitamínico. El primer mes, lo que ella tosía, cuando tosía, botaba este cuádulo de sangre. Ya estaba en cama, ya estaba intoxicando, ya estaba intoxicando, ya más, ya más. Estuvimos bien peor a veces. Entonces era preocupante. En la noche, al menos, no dejaba dormir porque se ahogaba. ¿No? Y empezamos a darle conforme nos ha dicho un litro, un litro, un litro, un litro y así. Para eso. Al mes, ese tos había bajado. Al segundo mes ya, ¿no? El sagrado, que botaba el cuádulo, también había bajado. El tercer mes ya, ya estaba ya, haciendo sus cositas, ya, ¿no? Ya tosía, pero ya no era constante. El tos, ¿no? Al cuarto mes ya, la viejita ya estaba haciendo cosas. Se fue de viaje a bajar, regresó. Mi madre ya tenía tres meses de vida. Y ahorita ya, ¿cuántos meses ya tiene? Madre, 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 Madre. Madre, 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 Madre. Gracias a Dios y gracias a los productos. De verdad, tenemos productos maravillosos. Conmigo. Este, yo no lo creía ni a mi esposa. Yo primeramente quería ver, a ver, ¿qué cosa hacía ese producto de design? Para poder tomar. Yo no quería tomar. que tomar. De verdad yo no quería tomar, quería ver si funciona o no funciona. Bueno, gracias a Dios tuvimos este resultado y ya comienzo, yo me iba a comer, cada vez que me iba a comer, entonces dije entonces el producto debe funcionar, voy a tomar. Empece a tomar, el pan me ayudó bastante en lo que es colesterol y triglicéridos, así flaquito como me ve, en el 6x08 también, pero un montón, ya me estaba dando ya vuelta, es que los conductores que hacen, llegas al paradero con comida chatarra, en las mañanas que hacemos comemoscado y apurado, es una vida que lo desordenaron, y eso me estaba haciendo daño, y con el pan a la semana, ese malestar que yo ya estuve sintiendo, a la semana ya no lo tenía ya, maravilloso el pan. Maravilloso.